¿Por qué leer el libro de Roy? Yo conozco a Roy Barreras como el político sagaz, como el político que ha escalado rápidamente. Y lo he conocido como amigo del proceso de paz, como lo soy yo. He jugado por la paz Roy en las buenas y en las malas. Y ese es el primer motivo para venirlo a acompañar hoy. Estamos en la misma orilla, amigos a ultranza del proceso de paz. Pero quería conocer, que no lo conocía muy bien, al Roy humano. La historia personal de Roy que realmente todavía me hace admirarlo con mayor propiedad luego de escucharlo.